Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Aparte de ello que hablaremos de Xuns, un emulador que básicamente está de moda y te contaré las últimas novedades, noticias, rumores y salseo acerca de este emulador. En fin, yo me presento, yo soy Carlos con Cicometraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, quiero que prestes mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Escuchen muy bien, en Brasil están a punto de lanzar una nueva videoconsola. Presta mucha atención, la noticia dice lo siguiente. GF1 Nectune se acerca y viene a ser la nueva consola brasileña. Veamos aquí lo que nos quiere decir la información. Según nos mencionan aquí, el 20 de junio, hace un par de días, en la Games Car, se presentó una nueva consola. Básicamente se denominaría GF1 Nectune. Esta consola innovadora es exclusivamente de Brasil, el cual utiliza tecnología FPGA. La consola está desarrollada íntegramente para ejecutar dos consolas clásicas. Una, la Sega Mega Drive o Sega Genesis y la Sega 32X en un solo dispositivo. También mencionan que ofrece una total compatibilidad con los accesorios de Sega Genesis como la Sega CD, con sus controles, con sus cartuchos y también, según menciona en esta información, también sería compatible con nuevos periféricos que saldrían a futuro. Para el público brasilero, esto por supuesto es una gran noticia, ya que, según nos mencionan, no van a tener que esperar mucho, ya que dentro de unos días, específicamente el 30 de junio, se va a presentar en la Gamescom Latam una demostración de cómo sería la videoconsola. Sinceramente voy a estar al tanto acerca de ese tema, porque esta consola me ha llamado mucho la atención. Y también hay que ver qué tal estaría el precio, posiblemente valga la pena. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con buenas noticias. Chicos, como dije hace un momento, parece que Brasil, sí, quiere convertirse en una potencia en el mundo de los videojuegos. Presta atención porque hace unas horas, así como escuchan, acaba de salir una noticia muy bestia. Mira este video. Como puedes ver, sí, esta sería la presentación de su nueva consola de la empresa Tectoy. Y inicia, por supuesto, presentando de consolas clásicas como la Master System, que salió en el año 1989, la Sega Genesis en 1990, la Sega Game Gear en 1991, la famosa Sega Saturn en 1995, la consola de los sueños, la Sega Dreamcast en 1998 y la Civo en 2009. Y ahora, en 2024, nos presenta su nueva videoconsola, que supuestamente arrasará con el mundo de los videojuegos. Se trataría de una consola portátil. Mírala muy bien, obsérvala muy bien. Sí, como puedes ver, esta consola tendría como logotipo un Fénix. Y la consola se denominaría Xenix Tie 2. Así como escuchan, señores. Y sinceramente, la consola no se ve nada mal. Si me lo preguntas, no tiene nada que mediar a las consolas portátiles de nueva generación que están saliendo en el mercado. Pero, quiero que observes y analices muy bien la situación. No pestañees, sigue mirando, obsérvalo. Voy a hacer una pequeña pausa a continuación. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede, en este caso, los gamers americanos mencionan que esta consola sería literalmente la Aya Neo Loki Zero. Me puse la tarea de investigar un poco la situación y me encontré con una sorpresota. Mira muy bien. Sí, si nos fijamos, esta viene a ser la Aya Neo Loki Zero. Y si te fijas en la consola Xenix de Tie 2, hay que ser francos. Sí, básicamente es la misma consola. Lo único que ha cambiado es el logotipo y, por supuesto, los colores de la consola. Y ya está. Siendo franco, no me sorprende. Un detalle curioso a mencionar es que cuando los brasileros se enteraron de esto, muchos de ellos respondieron con lo siguiente. No me interesa que sea la Aya Neo Loki Zero o que le hayan colocado una marca encima. Lo que me interesa es que el precio se adecue al mercado brasilero o a la realidad brasileña. Ya está. Eso es lo que dijeron, chicos, muchos fans de esta empresa. Y bueno, colega, ¿tú qué opinas? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, para terminar, vamos a hablar del famoso emulador Ciuns. Sí, señores. Ciuns está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Pero presta atención que te voy a contar todo lo que se está hablando acerca de este sistema, programa o llámalo como tú quieras. Con esto ya mencionado, ahora sí te voy a contar las últimas novedades. Lo primero, Ciuns está creciendo de una manera descomunal en sus redes sociales. Hace poco nomás era una cantidad de 54 personas. Un par de días llegaron a los mil, pasaron más o menos casi una semana, llegaron a los mil quinientos. Y actualmente ya van casi dos semanas y ya están a punto de llegar a los tres mil miembros. La verdad, una completa locura. Un detalle curioso a mencionar, el motivo de su crecimiento es que muchos creadores de contenido, sí, están creando contenido basándose en este sistema o AAC. Pero, existen programadores, gente que ha estado apoyando que hay proyectos como Sudachi, Suyu, Yuzo, entre otros. Mencionando que el emulador, sinceramente, no vale la pena. Y por supuesto, para muestra, un botón. Por ejemplo, si venimos a la página oficial en Discord, veremos a una persona que todos nosotros conocemos actualmente, denominado Kinchi. Básicamente, Kinchi es especializado en compartir a todos nosotros drivers. Esta persona nos menciona que el emulador Zyuns, como lo pueden ver en esta imagen, su AAC y su nombre de su package, está denominado como com.andromeda.androvech2. Para la gente que no sepa, Androvech básicamente sería un sistema para medir el rendimiento de los dispositivos móviles. Según se mencionan, se dice que dicho sistema estaría incorporado al emulador para exprimir al máximo, en este caso, al sistema de Zyuns. De tal manera que genere una gran velocidad y un gran rendimiento, pero a coste, sí, de sobrecalentar tu dispositivo móvil. Y ese sería el motivo por qué mucha gente está sufriendo que hay de sobrecalentamiento. Un detalle curioso y muy importante que tengo acá a mencionar es que le preguntaron a Kinchi qué es lo que piensa de Zyuns. Y él contestó lo siguiente. Él dijo que el emulador está bien, pero básicamente sería un engaño de niños. Porque lo único que hicieron es usar el APK Editor y solamente incorporarle, sí, un nuevo logotipo. Y no es broma, tú lo estás viendo aquí en este momento. Eso es lo que dijo este gran compilador de controladores. Ya está, yo no diré nada más al respecto. Para rematar, con la cerecita del pastel, hace poco se hizo un versus entre Zyuns y Sudachi. Y se encontraron con una gran sorpresa. La sorpresa que se encontraron, señores, es que ambos tienen exactamente el mismo rendimiento. Así como escuchan. Vuelvo a repetir, la sorpresa ha sido que ambos emuladores tendrían el mismo rendimiento. Solo que hay una gran diferencia. Sudachi, por supuesto, no sobrecalienta tu procesador. Mientras que Zyuns sí lo hace. Ya está, esa es toda la información que tengo para ti el día de hoy. Como puedes darte cuenta, chicos, muchos programadores, creadores, incluso compiladores de drivers, mencionan que Zyuns es un emulador fake, que no vale la pena. Consideran que es un plagio descarado. Miren, chicos, yo voy a ser rotundamente sinceros para terminar con este video. Ustedes eligen, ¿ok?, qué emulador usar. Yo ya di mi punto de vista y mi opinión personal es exactamente igual que estos programadores. Pero como digo y vuelvo a repetir, aquí en este canal no se obliga nada a nadie. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Por mi parte, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Yo soy Carlos José Mediaculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.